Estamos en la cascada de la muerte ¿De qué se trata de la cascada de la muerte? Estamos en la cascada de la muerte que se trata sobre... Uy, no te choces ahora, vale Se trata, la cascada de la muerte se trata De tirarnos Y, bueno, de tirarnos, claro Y caer al agua Y nada más Que, bueno, es aquí Bueno, bastante Grábame bien, eh Esto va a molar Fíjate que yo también estoy grabando Fócame Fócame el pene, venga Bueno, con el franco Pero no, claro, me dispare Salto, no salto Vale Uno Espera que tengo que hacer mi signo de... Chavales Qué mal, macho ¡Saltando! Espero no morir Eso debe hacer daño Ahora lo que tenemos que hacer es irnos por aquí Madre mía, que me choco Y mirad Y eso se trata de la cascada de la muerte Y luego, pues, por aquí vais Y, pues, mola bastante Vamos ¡Vamos! 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 Eso se trata Pero, tío, tenemos que añadirle algo más Pero la moto se echará a perder, macho Ah, no, espera Que eres Un millonario Si me podrías dar un millón de pavos, macho O dos O un billón de euros En serio A ver qué pasa Pecholo Yo parezco Justin Bieber con este pelo Tío ¿Para qué te has puesto ese negro? Tú, que estás caminando por el aire ¿Eh? Como yo ¡Ela! ¡Ela, eh! Cuidado En lugar de hola Como tendría que ser ¡Ela! Lo voy a probar ¡No, tío! Me he puesto el paracaidro Mola más A ver, lo voy a probar ¡A la guay, pal! ¡Viene la persona a la par! Prima persona No sé por qué Pero siempre mueres A no ser de que caigues de pie O O de cabeza Tenía que haber una forma De yo que sé Tío Chavales Probablemente Más tarde Haga un Un vídeo De creando un parkour Que eso Pues creo que faltaba hacerlo He querido un parkour Pero sin hacerlo O sea Sin grabarlo, claro Pero no No lo he grabado Así que No pasa nada Es más, tío ¿Quieres ahora Que hagamos un parkour? No, no, no Y vamos a ver Cuántos Likes O no likes Tenéis que darle un pedazo A este vídeo Y a la anterior De nadie Que tienen ya 7 likes Y a la 10 Para segunda parte Yo también Yo pido 5 likes Bueno, no 5 no 5 Para la La anterior Pido Para este vídeo Pido Unos No pongas Tifras Que tienen 6 suscriptos Me da igual O no Sé que estos son Pero sé que Que los Que los que ven este vídeo Son Moran mucho, tío Son putos Amos Que sí Hola Joder Macho Tengo un paracas Tío A ver Lo de mientras Chavales Este salto va Para que le deis Para el 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 siguiente vídeo Que voy a hacer De él Que a lo mejor Lo voy a hacer En plan Una partida Muerte Que no sé Ni cómo lo voy a hacer Ya se me ocurrirá Para subir mejor Yo que sé Para Para ser Yo que sé Para subir mejor Y todo eso Y Y A lo mejor Lo voy a hacer En una partida Esto Pero en partida Muerte Que no sé Ni cómo lo voy a hacer Pero voy a añadir Algo más Que en plan Sí Mira Es más Ahora Ya sé Que voy a añadir Tenemos que caer En un agujero Ahí Quien caiga Consigue Una arma Sí Tío Quien caiga Consigue una arma Eso Si le dais Tres likes Hombre claro Tengo seis suscriptores Si le dais Tres likes Voy A grabar El segundo vídeo Y luego En el tercer vídeo Que será el último Pues Ya se me ocurrirá Otra cosa Pero de momento Nos quedamos Con Con eso Y vamos a ver A ver Chavales Esto va para los Tres likes Bueno No pasa nada Se me olvidó Activar El paracas Paracaídas No sé por qué Siempre lo llamo Paracas Pero bueno A lo mejor Luego voy a añadir Una Yo que sé Una Un parkour Un mini parkour Para tirarnos Y luego ahí conseguir Las armas Que de eso se consiste Tío ¿Quieres que un día Hagamos una película? Hagamos una película ¿No? Eso Eso Para mí Tiene que llegar A A seis likes Porque es Trabajo Hacer una película Y Es verdad Jorge ¿Quieres apuntarte Conmigo A hacer una película Yo Tú Y José Jorge Quita eso Por favor Bueno No Tú Yo Y José Quítate lo que se Escucha Muy mal Tío Se escucha muy mal En serio Quítalo Quítalo ¡Al agua al país! Hace como Mala mucho Así por cierto Chavales Si queréis Vosotros También Podéis Hacer esto No En serio Si queréis Vosotros También podréis Hacer esto Que Que está súper guapo Que Es en esta ubicación De aquí Como podéis ver Aquí está Aeropuerto de Trevor Vais por aquí El más Aquí está el lado El lago No me recuerdo Fushi Nada Aquí está Aquí es Directamente Y Por aquí Y ya está Chavales Es aquí Ya está Pues si lo queréis hacer Que es muy divertido Sobre todo con los amigos Cuando grabas No es muy divertido Porque A ver Lo grabo Porque Yo que sé A lo mejor Para que os enteréis Que os podéis Divertir Pues en este En este En esta zona Que mola bastante Y Y ya está Oye Jorge Los hallas ¿Qué? Te loco de pie Jejeje Cierda Oye Tío Lo puedes quitar En serio Para que lo pones Esa es tu música De fondo Tío La primera La música Más mierda Que he visto De fondo ¿Qué pasa? Chavales Vamos a ver Cómo va esto Intentaré no saltar A ver qué pasa He muerto Solo por tocar Una piedra Tócate los huevos Yo me subo en el tren Yo me subo en el tren Cabrón Espérame Suerte que apareció Es cerca Tío Tengo aquí Un ángulo Para meterte Un francotirado Dorazo En toda la Calva Tío No soy calvo Aquí el primero calvo No porque ellos Antes era Pero ahora ya no No sé Tenía la costumbre De ser calvo Pero ahora Con los pelos Con los Madre mía No Vamos Vamos Me subió Venga Maldaba que te espero ¿Qué haces? Te he esperado Me dio una muerte ¿Dónde estás? Hay una muerte Sí Ese que Chavales Con el Jorge Es que no se puede ser bueno Tú eres bueno con él Y te mata Directamente Y si eres mala gente Pues hasta te puede comprar coches ¿Dónde estás? ¿Dónde mierda estás? Y la razón es Igualmente Ustedes se presentaba Si no Dios Esa Y sin embargo También tiene la capacidad De grabar la pantalla De tu dispositivo Igual aquí nos va a descargarla Simplemente Tenemos que ir a Puntos proyectos Cerrar y Y Un poco Es que Es que Es que Es que Tiene Dale Dale A like Por eso Chavales Like A este vídeo Por favor Que sé Que sois Incribables Sois Los putos amos A veces Para los que Critican No No Me gusta Que me Critiquen What the fuck Que hay un bubeo Que lo flipáis Es decir Mirad Esta raya De aquí Eso es lo que No me gusta De las piedras What the fuck Que he visto Dentro En serio Si le dais Like A este vídeo Soy dos amos Hola Vamos 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 Va Joder Es verdad Tengo Tendría que poner Una Música De fondo Porque tengo Altavoz Bueno Es decir Tengo un altavoz Que lo flipáis Que funciona Por cable Pero También Funciona Por bluetooth Y mola Bastante Es un altavoz Normal Pero se escucha Como mi culo Nada Entera Se escucha Super bien Cuando lo Incendéis Hace ese ruido Y cuando lo oís Es Era como Algo Que Algo Que me Tocó El corazón ¿Sabes? Pero Hace mucho Que no lo uso Y Lo tengo ahí Como en plan Si fuera Decoración Pero en realidad No es decoración Eso es para Eso en realidad Cuando intentaba Intentaba Ser youtuber Y Y bueno Antes en esa época Mía Que era pequeño Que traía No podía ni hacer Vídeos Lo único Intentaba Hacerlos Pero nunca No me salían En cual Pues era Era un tonto Porque Lo único que hacía Era hablar solo Como gilipollas Así que Mejor porque así Practico ¿No? A ser youtuber Y Y hablar solo Tampoco No tiene nada De malo ¿Sabes? 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 ¡Gadget! ¡Purum-pum-pum-pum-pum-pum-pum! ¡Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p La otra, no, no me recuerdo, da igual, y eso, que, no, de una música que era en plan, que era de Freddy Golden, era, Golden, yo le llamo, tío. Tres, un, dos, tres, Freddy, ya está aquí, cuatro, cinco, cierra la puerta, seis, siete, coge un crucifijo, siete, ocho, cómeme el chocho, por el culote en antorcho. ¿Vamos a ir hasta tu casa, en serio? Estás loco, ¿eh? Menos mal. Y nada, eso, que, digamos que, el título este, bueno, el título, el, esto, lo del, lo del, ¿cómo se llamaba, tío? No, tío, no me gusta, tío, es como en plan, me gusta más Clash of Clans, que, no lo tengo, lo único, está Clash of Clans cuando soy hacker, cuando no, pues no. Es fácil serlo, solo tienes que entrar en un vídeo, en un vídeo, luego vas en la descripción del vídeo, y se te descarga, el, primero tienes que descargarte, sí o sí, el Clash of Clans natural. Luego, vas en esa descripción del vídeo, y luego, pues, pues, ya está, que luego ahí te aparecerá, instalar, Clash of Clans, hack, no sé qué, y luego, pues tú le clicas ahí, es mejor. O sea, que, tienes mucho dinero, lo, lo jodido, lo, lo malo es que no, no se te quedan algunas cosas guardadas, ¿sabes? Por eso que, mejor que no, ¿sabes? Mejor que no. Oye, tío, está yendo más lento que una percepción de caracoles. Vamos, se llame. Aleluya. Hostia, qué buen me ha salido, ¿eh? Aleluya. 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 Ah, no, ahora ya no. Un, dos, un, dos, tres, Freddy ya está aquí, tres, cuatro, ven a por mí, cinco, seis, coge el cuchillo, siete, ocho, por el culo te dan torcho. Sé que no es así, lo único, yo que sé, me lo acabo de... Hostia, tío, este... Madre mía. Madre mía. Este túnel tiene... Espera, espera, aparca aquí un momento, espera un momento. Aquí, en una misión de Franklin, este, este túnel tiene, tiene misterio, porque en una misión de... Creo que era aquí, tío. Vamos a ver. Pero en un túnel, o sea, en un túnel, en una... en una cascada, pues se supone... había un tío muerto ahí dentro, pero solo por la misión, una misión de Franklin... ¿Tú sabes la del perro? Esa misión del perro, que el perro le guía a un tío. Sí. Pues... Ese tío se suicida, que... tú sabes el misterio este del perro fantasma y todo eso. Pues... Culpa, creo, creo que culpa del perro, ese tío se suicida, creo... Aquí no era, pero era en otro. Pero se parece mucho. Y no mola. Un, dos, un, dos, tres, Freddy ya está aquí, tres y cuatro, ven a por mí, cinco y seis, coge el cuchillo, siete y ocho, por el culo te da el torte. ¿A qué no te atreves a pasar? El lagones. El lagones. No es el lagones, chavales. El lagones, creo... El lagones... Mola, no sé por qué. Tú, macho, en serio. Mejor pego por la carretera limpiamente y... y ya está, tío. Ya está. Sí que está tomando los mismos atajos de la carretera, lo único en tierra, tío. Y creo que estás tardando más. Lo único, te estás saltando solo las curvas. Es que creo que con las curvas estas son fáciles de pasar. Bueno, yo, porque yo soy bueno conduciendo. A veces, claro. Me ha pasado tanto... Tanta vida en GTA, ¿sabes? Bueno, de la Play 3 sí, el de aquí, claro, porque... Porque igualmente no era. Sí, eh... Sé que, tío, hay que hablar. No sé, tú, en un vídeo hay que hablar. No puedes quedarte en plan ahí conduciendo. No sé ni cómo mierda consigues tantos likes. Bueno, tanto... A ver... Tanto no, porque... Joder. Tío, ven por la carretera. Tío, ven por la carretera. No sé ni cómo mierda. Bueno. Eso. Siempre tienes que hablar en un vídeo, punto. Sí, va. Tío, ven por la carretera. ¿Qué pasa? Esa cosa es que no hace. Sí, va Oye, tío, ve por la carretera, ¿vale? Que estás tardando mucho, en serio Ahora creo que ya habíamos llegado y todo Ahora creo que ya habíamos Hasta dicho la despedida En plan, espero que te haya gustado Eso Tomarías los atajos estos Al menos imagino que a la gente le gusta Como te diviertes ahí con los atajos Yo no me divierto para nada Pero bueno Así es la vida Ya no vamos a tardar nada Vamos a tomar atajos Joder No, porque La parte delantera de ese coche Era, no como esta Lo único era como en plan muy baja Y así es como una Joder, macho, en serio Los coches no te los tienes que comer Tú tienes que esquivar los coches, ¿eh? ¿Qué haces, macho? Ya, a mí también me gusta Me gusta con los coches tochos De estos que salen los coches volando Porque así no mola, tío Solo empujan los coches Mira, ¿ves? Sé que el coche te para totalmente Contra este Bugatti Aeron Que en realidad sé que no es un Bugatti Pero este Yo que sé Cochazo Ya, pero Bugatti no es muy bien Ya lo sé Ya te lo he dicho Es que raro Te lo he dicho Que no es Bugatti Solo Solo me lo he inventado Chavales Por favor Dejadme un traguito Porque tengo mucha sed En serio Que chaval Como si estuviera Haciendo Pues yo al menos Estoy hablando Hola, María A ver, cogemos uno para dos Este, que mola Joder, macho en serio Subete atrás Subete atrás Subete atrás Subete atrás Subete atrás Subete atrás Eso Bueno, y para escribir Las decisiones Subete atrás Creo que aquí No hay nada Creo que aquí No hay nada Hostia Regálame A mí me tienes que regalar Coches, tío Sé que no se puede Tío, esta moto Los de Rockstar, tío No sé, tío Esta moto no mola Porque Corre, sí, corre Pero Hay muchas motos más Que corren, ¿sabes? Y es que en realidad Corren todas igual Sí, eh Bueno, no, no, no Eso no es verdad Lo que acabo de aquí Bueno, chicos Si podéis pedirnos Os dejo Respondo La canción Me cago en unos putos Lajasitos O como Ella me da mi mierda Mola, vale Pero es que Joder Chavales Esta canción Lo pone Todo el santo Soy No No ¡Gracias! Perdón Bueno, tu coche se ha ido a perder Pero bueno Pues sabes que Así es como José Sus billones se han ido a tomar por culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!